Hola que tal amigos de youtube les habla su amigo Wichos Cisneros el día de hoy estamos aquí desde la caravana para reina de la feria de palos altos acompáñenos en esta nueva aventura esto es Wichos Cisneros TV el día de hoy ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Creo que se quedaron allá todavía en la cancha. ¿Dónde está la porra de Toñita? ¡Maité! ¡Sonia! 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 A ver, chicas, ¿están listas? ¡Sonia! ¡Sonia! ¡S一下! ¡Sonia! ¡Sonia! Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, brinca, let me see you jump Brinca Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Sonia Marina Rojas Espinosa. Tengo 19 años de edad y orgullosamente represento a San Antonio del Rosario. Y los invito para que este sábado 11 de marzo asistan a este mismo lugar, el restaurante Las Brisas, y espero contar con su apoyo. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Diana Carolina Miranda Salazar. Tengo la edad de 17 años y los invito a este próximo 11 de marzo en el restaurante Las Brisas en el Certamen Señorita para los Altos 2017. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Maiter Ramírez Lagunas. Cuento con 17 años de edad y los invito a este 11 de marzo. al Certamen Señorita para los Altos 2017. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy su amiga Antonio Campos Salgado. Tengo 18 años de edad y los invito a que este 11 de marzo Asistan al Sertamen Señorita Palos Altos 2017 Aquí en su restaurante Las Brisas Muchas gracias Buenas noches Mi nombre es Leslie Sherlyn Urioste y Guerrero Tengo 16 años de edad Y los invito al Sertamen Para Candidata Señorita Palos Altos 2017 Espero contar con su apoyo Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.